El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró que su país y las monarquías del Medio Oriente se mantienen unidas en la lucha para destruir al Estado Islámico. Luego de participar en el Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico, Obama señaló que acordó con los líderes árabes aumentar sus contribuciones para acabar con el terrorismo en Irak y Siria. El mandatario estadounidense también denunció que Irán toma acciones desestabilizadoras contra reinos sauditas del Golfo y expresó su deseo de que esa nación juegue un papel responsable en la región. Asimismo, instó al gobierno de Teherán a conciliar sus diferencias con los países vecinos por vías pacíficas como el diálogo y que actúe conforme a las leyes y las normas internacionales. En Panamá, la Superintendencia del Mercado de Valores realiza una inspección financiera en el edificio de la firma de abogados Mossack Fonseca para determinar si la compañía cumple con las normas anticorrupción internacionales tras el escándalo denominado Panamá Papers. Nachim Lashraoui, uno de los dos terroristas que se inmoló en el aeropuerto de Sabetem en Bruselas el pasado 22 de marzo, trabajó en este terminal aéreo durante cinco años. Así lo informó la televisora belga. Según la cadena, este empleo le permitió al yihadista conocer detalles del sistema de seguridad del aeropuerto.